Hola amigos del canal, bienvenidos a una nueva historia, la cual nos llenará de esperanza y nos hará ver que en el mundo todavía existen personas nobles y de gran corazón, ya que este tipo de historias nos hacen especialmente feliz de ver que existen personas luchadoras y llenas de fuerza y buenas intenciones, capaces de hacer nuestro planeta un lugar un poco más agradable en el que vivir. El protagonista de hoy es Yadap Payem, el cual creció en los alrededores del río Mahuli, en India. Hubo un tiempo en el que ese lugar era un ovasis verde poblado por un denso bosque, pero a medida que el hombre fue talando árboles para su propio beneficio, gran parte de las plantas y animales que en él vivían fueron desapareciendo. Hace 37 años, Yadap decidió que tenía que hacer algo. En 1979 plantó su primer árbol en un terreno desierto del Mahuli, algo que ha seguido haciendo desde entonces. Hoy ese terreno baldío se ha transformado en un frondoso bosque, el doble de grande que el Central Park de New York. Ese paisaje un día desierto recuerda hoy más a un paraíso tropical y con la vuelta de la vegetación también han vuelto los animales. Hay ahora mismo elefantes, tigres, rinocerontes y ciervos que tienen allí su nuevo hogar. Gran parte de la isla de Mahuli eran terrenos de arena estéril que fueron expuestos a la erosión, pero gracias a lo que fue plantando Payens, ahora se ha convertido en un frondoso bosque. Según Payen, ha sido un sueño recuperar la maravillosa naturaleza que un día poblaba Mahuli. Gracias a Yadap Payen, existen hoy 550 hectáreas de bosque e intensa vida animal con elefantes, ciervos y tigres. Para conocer más sobre lo que te cuento en este vídeo, te invito a buscar en esta plataforma el documental Forest Man, el cual consiguió el premio al mejor documental en el Festival de Cines de Cannes y en él se cuenta la historia de Yadap. Y me gustaría también conocer si ustedes están realizando actividades por nuestro planeta o te gustaría hacer algo por el medio ambiente. Si te gustó el vídeo, por supuesto te invito a que lo compartas con tus amigos. Agradezco vuestros likes y comentarios, les envío un abrazo fuerte y les deseo buenas noches.